...este día hoy es el día de... ...de la Jura de la Pipa... ...que por nuestras tradiciones... ...de toda la vida, de nuestros abuelos, nuestros bisajuelos... ...siempre se celebraba por San Martín... ...la Jura de la Pipa, para probar los vinos jóvenes... ...los vinos nuevos... ...y bueno, celebrar con castañas y con... ...comidas típicas, este día que hoy celebramos... ...entonces el Consejo Regulador pues en su momento... ...tomó esto como el día de la fiesta... ...de los viticultores y los bodegueros... ...y en donde nos tomamos todos... ...en distintos municipios cada año de la isla... ...porque bueno, el Consejo Regulador es de toda la isla La Palma... ...y entonces vamos haciendo de que se... ...se celebre cada año un municipio distinto... ...y este año nos ha tocado aquí en Punta Llana... ...tenemos un buen agradecimiento al Ayuntamiento... ...puesto que desde el primer momento que se lo planteamos... ...lo acogió con buenos ojos... ...y bueno, se va a celebrar este día tan tradicional para nosotros... ...la vendimia menos buena... ...bastante escasa, muy mal... ...aunque las previsiones al final fueron un poquito mejor... ...que lo que preveíamos en el primer momento... ...pero no, muy mal... ...nos falta un 60% con respecto al año pasado... ...de la uva en la isla... ...eso es importantísimo... ...puesto que incluso las empresas... ...no solo al viticultor que tiene menos rendimiento de su trabajo... ...sino que también las empresas, las bodegas... ...tienen menos materia prima y tienen los mismos gastos... ...con lo cual ocasiona un grave perjuicio económico para el sector... ...eh, tenemos un 40 y... ...40, 45% depende de los casos, las variedades... ...menos, eh... ...con respecto al año pasado... ...o sea, nos está faltando un 60%, 55, 60% de producción... ...no tanto, se debe más a la climatología... ...que al tema del incendio... ...al incendio, esa zona que afectó al incendio... ...me parece que tenemos un cálculo hecho en el Consejo... ...de unos 160.000 kilos. De eso puede ser que nos falten 80, 90.000 kilos. Bien, pues estamos aquí en la celebración de... ...de San Martín, de la Jura de la Pipa... ...una conmemoración que todos los años... ...pues congrega un conjunto de viticultores de la isla... ...este año le ha tocado al municipio de Punta Llana... ...en estado esta mañana en la zona del Mercadillo... ...la Fuente, la Fuentinha, la Casa Luján... ...han ido a una granja también... ...habir la elaboración de los quesos... ...han pasado por la zona de Nogales... ...y yo creo que ha hecho un recorrido digamos turístico... ...por nuestro municipio de Punta Llana... ...y ahora tenemos aquí el acto, pues el almuerzo... ...la Jura de la Pipa aquí en el Salón de la Galga... ...Punta Llana es un municipio de tradición vitivirícola importante... ...la zona de la Galga, la zona de Granel sobre todo... ...bien, para autoconsumo y también hay personas que ya tienen suficiente viña... ...y embotellan para comercializar... ...por lo tanto se están especializando, están mejorando día a día... ...se han hecho bastantes cursos desde el Ayuntamiento también... ...hemos hecho cursos de viticultura... ...esta semana se ha aprovechado también para un curso de cata... ...que por cierto ha salido muy bien, estamos bastante satisfechos... ...y por lo tanto yo creo que es importante... ...esa celebración de San Martín todos los años... ...y bueno, y este año pues en Punta Llana hemos puesto... ...todo lo que ha estado de nuestra mano para que este acto de hoy pues salga bien. Bueno, Día de Tradiciones San Martín, estamos en Punta Llana... ...y yo creo que tenemos que respetar y celebrar lo que son nuestras tradiciones... ...evidentemente cuando hablamos del sector vitivinícola... ...y de lo que es la producción del vino en la isla de La Palma... ...y yo creo que en el resto de Canarias tenemos que hablar de éxito... ...de éxito porque año tras año nos van sorprendiendo... ...en los viñedos, en la elaboración del vino, en las calidades... ...y yo creo que eso es digno de elogio... ...yo simplemente quiero felicitar a todo el sector vinícola... ...en un día tan importante como el de San Martín... ...por sus éxitos y que continúen, que continúen esta línea... ...buscando la calidad que es lo que nos va a hacer, creo, diferente... ...no podemos competir con grandes superficies... ...pero sí con un vino diferenciado... ...y creo que lo estamos logrando, ánimo... ...y a seguir luchando por este sector. Pues considero desde el Cabildo y en este caso también a nivel personal... ...el hecho de que la celebración del San Martín... ...por el Consejo Regulador de Vino de La Palma... ...yo diría que es un reconocimiento anual al trabajo... ...que realizan todos los viticultores en nuestra isla de La Palma... ...un ahorro de trabajo que se ve reflejado... ...en esa elaboración de ese vino magnífico... ...y no es que lo diga yo, pero los premios... ...que recibimos tanto a nivel regional... ...como incluso nacional e internacional... ...ponen de manifiesto que el trabajo que se está haciendo en nuestra isla de La Palma... ...es el acertado... ...y en este sentido, este año a pesar de que las previsiones... ...que teníamos en cuanto a la vendimia del año 2016... ...iban a ser muy malas en cuanto por el tema meteorológico... ...y por la brotación que tenía la uva... ...pues en este caso no han salido tan mal... ...a pesar de que incluso todavía a día de hoy no hemos cerrado la vendimia completa... ...con lo cual en ese sentido creo que podemos estar... ...yo no diría que contentos, pero sí satisfechos de alguna manera... ...porque las previsiones nos hacían que fuera muy malas... ...y en este sentido pues seguir alabando ese trabajo de los viticultores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!